La supremacía sonidera de Felipe Revilla Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero es tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos buscan nunca lograrán Estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir La supremacía sonidera de Felipe Revilla Desde el momento en que te conocí Cambio mi vida y me enamoré En mi cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido fiel Como se quiere a la libertad Como se quiere al calor del sol Como se quiere el fuego del local Más que a la vida te he querido yo Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir 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 Entonces, lo que estás aquí Antes Une falta de lluvia